Oh shit, hoy día 16 de febrero de 2022 me levanté de mi cama gracias al llanto de mi mamá Nunca me pasó por la cabeza la razón de su llanto, mi primo Uriel Parra perdió su batalla contra el cáncer Nunca esperé que mi primo perdiera esta batalla ya que las tenía de ganar No harás mucha falta en la familia, ah, nos harás mucha falta en la primaria Nos harás mucha falta en la familia, primo Primo Uriel, Dios te tenga en tu santa gloria Por el buen muchacho que fuiste en vida, un chico trabajador el cual le encantaba compartir tiempo con sus amigos y familia Te vamos a extrañar mucho, primo Uriel Uh, chales, pobre primo Uriel, güey, sí está muy triste Bueno, a ver